¡Gracias! 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 ¿Ya están todos? ¿Todos tienen su propuesta? Ahora sí es que las escuelas Leveña Leveña Promociones urbanas Centro de la social No, 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 no ¿Tania? ¿Tania? ¿Quién está? Pidió permiso para mí Ah, ¿estaba la otra? Sí A ver, ¿quién es? Por favor ¿Ya estabas en la otra? Sí Ah, es que me dijiste que ibas por tu Yo no Este, anúchate acá Sí ¿Tienes? Sí Sí Gracias por ver el video 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 Vamos a iniciar con lo que es la revisión de la propuesta técnica con el documento 1 que es manifestación escrita 2 materiales de equipos de instalación permanente 4 profesionales técnicos 5 5 Relación de contratos 5 6 7 7 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 11 12 13 15 15 15 15 15 15 Convenio de Composición Relación de Bancos de Materiales Con esto lo llegamos a la final de la propuesta técnica Iniciamos la propuesta económica sobre el documento 11 y 12 12 y 13 que es catálogo de conceptos A la propuesta económica sobre el documento 11 y 12 14 análogos de precios unitarios Sí lo presento Sí lo presento Listado de insumos Sí lo presento Sí lo presento Factor salario real Sí lo presento Sí lo presento Costos horarios Sí lo presento Costos indirectos Sí lo presento Sí lo presento Costos por financiamiento Sí lo presento Sí lo presento Sí lo presento Utilidad propuesta Sí lo presento Sí lo presento Programas interno Programas internares de maquinaria y equipo Sí lo presento Sí lo presento Sí lo presento Relación de personal discapacitado Sí lo presento 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 Documentos proporcionados por la convocante Sí lo presento 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 Con esto Si lo presento La otra La otra La otra La otra La otra Tres Cuatro La otra 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 Pasen por favor Subircan a nosotros Por favor Unions A mi por favor Gracias. 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 ¿Quién sigue? Dino, ¿cuál es la empresa? ¿Promoción sobre mi serio de vivienda? ¿Propuesta escrita? 62.234.015 pesos 62.234.015 pesos ¿Cuál es el patrón de conceptos? ¿Cuál es el patrón de conceptos? 62.234.015 pesos ¿Cuál es el patrón de conceptos? 96.710 pesos ¿Cuál es el patrón de conceptos? ¿Cuál es el patrón de conceptos? Número de la empresa AdWords Diseño, Proyección, Proyección por suscribir a mi construcción S.A.S.B. Propuesta escrita. Propuesta escrita. 71.736.938.23.000. Moneda nacional. Así es. Portado, 71.736.938.23.000. Moneda nacional. Hojas. Hojas. 1.095. Gracias. Siguiente 3, 1, 2, 3, por favor. Gracias. ¡Gracias! 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 Laboratorio Proposición conjunta Bancos de materiales Pasamos a la Oculta económica Con el documento 11, 12 y 13 Aroba está a solos permanente Pasamos a solos permanente Pasamos a solos permanente ¿No hay? ¿No hay dos? ¿No hay dos? ¿No? ¿No? Gracias. 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 y y propuesta escrita 79.652.226 pesos 64 centavos Catáforo de conceptos 79.652.226 pesos 64 centavos Número de copas 1.252 Indy Número de la empresa Garmin de la instalación de sociedad donde detectaron la Garmin Nuestra propuesta escrita es 91.505.297.56 Catáforo de conceptos 91.505.297.56 Número de copas 1.643 Gracias Pasan los siguientes Uno, dos, tres Uno Uno, dos, tres 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 Propuesta técnica Documento uno Relación de contratos Relación de contratos Subcontratar Subcontratar Declaraciones Fiscales Relación de contratos Relación de contratos Relación de contratos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Convenio de contratos Convenio de proposición Si no puedo presentar Banco de materiales Si no puedo presentar Pasamos a la propuesta Económica Económica Seguimos con tres Unitarias Si no behaviors Si no presentamos Si no presentamos Si no presentamos Si no presentamos Gustavo del sumo Si no presentamos Si no presentamos Al armario real Si no presentamos Dos doctorales de maquinaria Yo lo presento. Costos indirectos. Yo lo presento. Costos por financiamiento. Yo lo presento. Utilidad. Yo lo presento. Básicos de los materiales. Yo lo presento. Programa quincenal. Quincenal de maquinaria y equipo. Relación de personal discapacitado. Costados incluidos. Evidencia argumental del 525. Y documentos proporcionados por la convocación. Cuatro. Cinco. Cuatro. 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 ¡Gracias! 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 Oto, sesenta y seiscientos... ...1595.0 factores ... ...2257. Si... ...es... ¿Quién está mostrando? La impulsora de desarrollo, por favor, expresa, impulsora de desarrollo inmediato, con un aumento de 96.073.000, un peso, 1.72. El catálogo, el catálogo es 96.073.000, un peso, 1.72, y son 1.890 pesos. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Calla. Empresa Calla Ingeniería S.A.C.B. 58.312.990.93. Catálogo. ¿Qué? Catálogas. No. 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 Vamos. Vamos. Son 58 millones 312 mil 990 pesos. ¿Qué es el valor? Con 93 centavos. Siguiente valoración. ¿Cuántas veces, por favor? A ver. 58 millones 312 mil 990.93 centavos. Ogas 1068. Gracias. ¿Quién sigue? Por favor, adelante. ¿Verdad? ¿No puede ir alza? ¿Verdad? Y ya está. 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 y ya está.